Son los atletas los que tienen que vender las obras del presidente Abinader, y ellos están aquí, un fuerte aplauso para ellos, de pie por favor, nuestros atletas que han entregado su corazón y su vida con la bandera dominicana. Señores, tener en un evento político a un hombre que marcó una época del baloncesto colegial y después subió al mejor baloncesto del mundo, un muchachito de Santiago que puso el país en alto y cuando le dije, Felipe, te necesito en la capital, y me dijo de inmediato, llegaré temprano y cuenta conmigo porque lo que tú estás haciendo me gusta, y se montó la borba, Luis Felipe López. Y también me digo, Alberto, me voy contigo porque creo en Luis Abinader. Un aplauso para Lina. Recuerdo que conocí a esta muchacha cuando yo estaba en el palacio como viceministro. y desde que hablamos la primera vez nos conectamos porque ella conoce lo que pasa un atleta que viene de los sectores pobres del país y que tiene que trabajar para lograr estar en Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos. Pues ella también me dijo, me gusta el proyecto que están haciendo. Y hoy se levantó aquí y le habló a ustedes. Yamilé Peña, un fuerte abrazo para ella. Y que así como la romana le brindó al PRM, el alta del día, así le brinde a esta muchacha, la regidora, que yo no sé si Diego lo mencionó, rompió un récord nacional en votos, acercándose a los 4.000 votos una mujer, aquí en la romana. Es algo impresionante. Y joven también. Jovencita y del barrio, y que viene del pueblo. Tenemos en la romana el compromiso de traer en México en el barrio, después que terminen las elecciones. No sé si era regidor en esa época, después fue alcalde de la Caleta. Y en un osadía, parecida a la del movimiento deportivo y a la de Diego. Eduardo Quei le da a Romana la alcaldía después de 40 años y le gana a toda la oposición. Tenemos que aprovechar a Eduardo en la alcaldía, que no vino porque tenía compromisos. A Nesson, el Ministerio de Deportes, y a nosotros en el INEF, porque ahora sí tenemos un alcalde que de verdad va a apoyar el deporte aquí en la romana. Finalmente, quiero agradecerle a todos ustedes por venir, porque el domingo, a pesar de eso no se dice, es un día familiar, es un día festivo, por ahí me hicieron una cedrez, dijo a Pablo para dar un bloqueo a un puertorriqueño en la selección nacional. Hoy Diego es producto de una oportunidad, hoy es el coordinador de la Romana de INEF y hoy Diego no tiene 30 años. Un fuerte aplauso para él. Nuestro presidente es un producto de una oportunidad. No fue regidor, no fue diputado, no fue senador. Fue candidato a vicepresidente, fue candidato a vicepresidente y luego fue contrincante del partido que se fue y después fue presidente. Y si Dios lo permite y todos nosotros seguimos trabajando, va a volver a ser presidente a partir del 19 de mayo. Yo no creo...